... ...tres amigos, tres pintores, tres estilos... ...exposición colectiva de los artistas estijanos... ...Soluz Jiménez Sánchez Malo... ...Inmaculada Jiménez Ruiz y Tello González de Aguilar... ...como su propio título indica... ...la exposición tiene como nexo de común... ...la afinidad entre estos tres artistas cada uno... ...de los cuales aporta su estilo personal a la pintura... ...hoy paseamos por la calle del libre albedrío del brazo... ...de José L., Tello e Inmaculada. ...José L., Inmaculada y Tello... ...¿qué tal, qué tal la exposición?... ...mucho trabajo... ...porque montarla parece que eso es fácil... ...llegar y colgar cuadro y no es así... ...esto tiene todo su... ...aquí están ayudando dos personas muchísimo... ...que son Ramón y Jesús... ...la verdad es que se vuelcan con todo el mundo... ...y con nosotros más porque somos amigos... ...esa es la realidad. ...y más desde cuando nos veíamos profesionalmente. Desde el 2013 que fue la última exposición que hice... ...después he hecho dos posteriores... ...una en Ozuna y otra también en Rota... ...en el 2015 con José Luis... ...y nos fue, vamos, nos ha ido bastante diez... ...y Tello que es la primera vez que lo entrevistamos... ...porque a Inmaculada y a José L. sí lo he tenido en el programa... ...pero Tello es la primera vez... ...pero exposiciones no es la primera... ...sí, ya hice una, la última con Inmaculada... ...la hice aquí mismo también... ...y fue hace en el 2013 con ella... ...si os parece bien vamos a entrar y vemos la exposición... ...estupendo. ...venga, vamos a verla. Inmaculada, aquí en el museo... ...tenéis los tres, la muestra, la exposición... ...en esta primera sala está la tuya... ...pero vamos a recordar un poquito, Inmaculada... ...¿cómo te surge a ti la iniciativa de pintar? De pintar, porque estuve en el colegio... ...y una monja fue la que me dijo que tenía facultades para pintar... ...y ya pues claro, estuve pintando... ...me metió mi madre, me metió en casa de María del Carmen Navarro... ...que la tuve de profesora... ...y me fue muy bien con ella... ...he estado como unos 20 años, 20 y algo de años... ...después José Luis Jiménez Sánchez Malo... ...fue el que me enseñó a la acuarela... ...que él para mí ha sido, vamos, una buena persona... ...porque es que me ha ayudado en todos los sentidos... ...y yo estoy muy contenta de haber aprendido con él a la acuarela... ...¿tú te acuerdas de lo primero que pintaste? Lo primero que pinté fue una marina... ...una marina... ...de pequeña... ...porque me lo dijo María Carmen... ...y vamos, fue una marina... ...y vamos, yo no sé dónde he ido a parar la marina... ...pero a mí es que el mar me encanta mucho... ...y yo se lo dije, digo María Carmen... ...yo dice, pinta lo que quieras... ...cogí una lámina... ...digo venga, al principio por lámina... ...porque con el óleo, no... ...digo, a ver lo que me sale... ...y acabé muy contenta de, vamos, de hacerla y eso... ¿Para ti cuál es más fácil? ¿El óleo, la acuarela? La acuarela, ahora se está llevando... ...la acuarela, ahora se me da a mí muy bien... ...porque el óleo lo he dejado un poco más aparcado... ...y eso, pero vamos... ...que tanto el óleo como la acuarela... ...son dos técnicas preciosas... ...no sabes por cuál decidirse... ¿Eso hay modas, Isma? Sí que hay modas... ...ahora se llevan mucho más los cuadros más pequeños... ...se llevan también los cuadros medianos... ...porque la gente no quiere un cuadro muy grande y eso... ...pero que sí que se llevan ahora... ...más... ...menos definidos... ...con más... ...pero vamos, que... ...de todo un poco, pero... ¿Y de estilo? ¿Qué estilo? De estilo yo pinto el estilo... ...vamos, pinto moderno... ...pinto también realista... ...yo es que no me de... ...por un solo estilo, no... ...tengo varios estilos... ...según lo que le guste a... ...yo me adapto al cliente... ...al cliente... ...que el cliente los quiere moderno... ...pues mover no se lo pinto yo... ...que los quiere abstracto... ...pues abstracto... ...según el cliente... ...pues así... ...me adapto y eso... ...esta exposición... ...porque creo que hay 18 cuadros... ...no, 18 cuadros... ...esta es... ...colectiva... ...colectiva... ...porque es muy bonito el título que le habéis puesto... ...tres amigos... ...tres pintores... ...tres estilos... ...eso salió de José Luis... ...porque José Luis fue el que dijo... ...dice, mira como tenemos la pintura tan diferente... ...pues vamos a ponerle ese título... ...y además como somos amigos... ...pues se le va a poner ese título... ...digo yo estupendo y me gustó... ...a mí me gustó desde el principio... ...y cómo surge esa idea de los tres... ...porque yo sé que soy los tres amigos... ...pero quién decide... ...o quién da la iniciativa... ...yo fui la que di la iniciativa... ...moví todos los papeles... ...hice todas las gestiones... ...yo fui la que me... ...la que me moví para gestionarlo todo... ...y ellos encantados... ...ellos encantados... ...yo digo, venga que se va a poner... ...porque le pedí la solicitud... ...a Antonio el verano pasado... ...y me dijo... ...me dijo, dice... ...Izma está todo repleto, todo completo... ...digo bueno pues está todo completo... ...pues ponme para mayo del año que viene... ...a mí es que la primavera me gusta mucho... ...y digo, me echan la solicitud... ...para el año que viene para mayo... ...y entonces ya me puse de acuerdo con él... ...es decir que habéis tenido un año... ...para prepararla, ¿no? ...un año, sí, un año... ...y aquí en esta muestra... ...inmaculada, por ejemplo... ...en la parte tuya... ...en esta primera sala, antesala... ...de lo que es esta sala de exposiciones... ...¿traes cosas nuevas? ...sí traigo cosas nuevas... ...algunas ya las había expuesto anteriormente... ...pero es que como me gustan mucho... ...digo, yo las expongo... ...porque lo clásico también... ...sigue gustando y eso... ...digo, las he vuelto a poner y eso... ...pero vamos que traigo acuarelas nuevas y... ...¿y tus colores favoritos? ...los tonos pasteles... ...a mí los tonos pasteles son los que más me gustan... ...a mí los tonos pasteles y eso... ...y vamos, y los clásicos también... ...pero los tonos pasteles me gustan mucho... ...y los, vamos... ...los colores así... ...estilo barroco también me gustan... ...pero a mí los tonos pasteles... ...las tonalidades pasteles... ...los tonos suaves, los azules... ...los celestes... ...y eso me gustan mucho... ...háblame de tus compañeros... ...de mis compañeros, vamos... ...porque yo trae pasteles... ...sí... ...que los ha pintado... ...todos son del natural... ...en la zona de Almería... ...y José Luis también lleva... ...unos rincones muy bonitos... ...del Palacio de Peñaflor... ...lleva muchos rincones... ...de aquí de nuestra tierra... ...los conocéis desde hace muchísimo tiempo... ...desde hace muchos años... ...desde hace muchos años nos conocemos... ...pues vamos a ver un poquito tu muestra... ...vamos a empezar si te parece bien... ...por esta esquina, ¿te parece bien?... ...aquí esto vemos... ...esto es Ozuna, ¿no?... ...es Ozuna, sí... ...esto es Ozuna... ...un cuadro que pinté y eso... ...y a mí me gustó mucho... ...porque como estuvimos haciendo... ...una exposición en Ozuna... ...digo... ...yo voy a llevar cosas de Ozuna... ...y entonces digo... ...pues vamos a ponerlo... ...y me gustaba mucho la vista ese día... ...porque nos llevamos la máquina y eso... ...estuvimos haciendo fotografías... ...y digo, pues nada... ...y esto fue un cuadro... ...la de Ozuna porque teníamos muchas ganas de... ...de cambiar de sitio y eso... ...y nos lo comentó... ...Fernando Martín, me parece que fue... ...un amigo de José Luis... ...no sé si fue... ...Fernando Martín, otro amigo de José Luis... ...y nos lo dijo que... ...dice, dice... ...en Ozuna y eso... ...y nos dio por ir a Ozuna... ...y digo, bueno... ...y nos fue bien también... ...fue bien, ¿no?... ...sí... ...esta la conozco yo... ...esta la conozco yo que es el puerto de Rota... ...de Puerto de Rota... ...que esta es muy significativa... ...tú ya no... ...está la puesta allí, ¿no?... ...esta sí, esta la puse allí... ...esta es nueva, esta es nueva... ...porque ahora quiero trabajar mucho... ...me gusta trabajar la textura... ...la flore, ¿no?... ...la flore... ...esta de las flores y la textura... ...la textura... ...¿qué diferencia tiene?... ...pues, diferencia tiene que esta... ...son una capa superpuesta a otra... ...son una capa que tiene que esperar a que se seque... ...y otra capa encima... ...para que, mira, si nos acercamos... ...son unas texturas gordas, gruesas... ...que a mí me gusta trabajar el grosor... ...yo esto siempre lo he querido hacer... ...y quiero seguir intentándolo en marinas... ...porque a mí me gustan mucho las marinas y los paisajes... ...y quedan muy bonitos... ...quedan muy... ...y un cuadro de este tipo, ¿cuánto tiempo se tarda en hacer, Isma?... ...un cuadro de este tipo... ...yo por lo menos le he dedicado más de un mes y más de dos meses... ...vamos, me tiré bastante tiempo... ...bastante tiempo en hacerlo... ...porque como tiene que esperar a que se seque... ...lo hice en verano por lo mismo... ...para que se fueran secando pronto las capas y eso... ¿Y esto sale de tu mente o tú te pones tu modelo? Yo me pongo el modelo, yo me pongo el modelo... ...me lo organizo, yo me pongo... ...el siguiente es un... ...un bodegón... ...un bodegón de melón y esas uvas... ...que también imagino que sería natural... ...y tú lo transportaste a este cuadro... ...con esos colores también... ...esos colores tan bonitos... ...este también es del natural... ...este fue... ...este es natural también... ...uno de los últimos que hice en con María del Carmen Navarro... ...los puse y le gustaron tanto a las compañeras... ...que dijeron, ¿no te importa que lo...? ...digo, a mí no, a mí no me importa... ...y entonces lo tuvieron... ...vamos, que sirvió la copia para unos... ...el motivo para unas pocas de compañeras... Esta es la exposición colectiva... ...y antes habías hecho otra, con Tello y Nosuna... ...con Tello y Nosuna y otra... ...en el 2015 he hecho otra con José Luis... ...que nos fue muy bien, fue del 1 al 15 de septiembre... ¿Y sola tú misma? Y sola he hecho, yo también tres... ...y cuatro más... ...yo llevo unas 17 exposiciones hechas... ...y vamos, en Rota he expuesto ya cinco veces... ...y las cinco veces pues me ha ido muy bien... ...la de Cultura, la última vez... ...en el 2015 puse, porque era del 1 al 15 de septiembre... ...y me dijo, dice, ¿qué? ¿te ha ido bien? Y dice, dime... ...y todos los compañeros dicen, pues aquí no se ha venido... ...digo, bueno, yo es que como estoy al pie de... ...que me gusta hablar con el público... ...a mí me gusta hablar con el público y eso... ...y vamos, y nos fue bastante bien... ¿Qué es lo que te transmite la gente, Isma? ¿Qué es lo que le gusta de tu pintura? Le gusta mucho el colorido... ...ahora mismo he estado yo hablando con un señor... ...y me ha dicho que... ...que le gusta mucho la profundidad de los de Venecia... ...que los cuadros de Venecia y eso... ...y le gustan mucho los tonos pasteles que... ...y dice que trabajan muy bien los cielos... ...les gustan también mucho los cielos... ...y las, vamos, los bodegones y eso... ¿Esto aquí es alguno de colección particular o tuyo? Bueno, este, ¿a qué...? Por ejemplo, este, este del Guadalquín... Este no, este no es de colección particular... No, ¿no? No. Vale, ¿y el siguiente, este bodegón? El siguiente bodegón con uva y eso... ...pero vamos, que ese está, es muy bonito... ...pero yo ya, hombre, ya el estilo mío de pintura... ...ha cambiado un poco... ...porque ahora ya me gustan más los bodegones con más pasta... ...yo a este le veo, lo veo muy bonito... ...pero me gustan con más grosor... ...con las capas, con lo que hemos hablado anteriormente... ...ahora voy yo... ...Cádiz, este de aquí es de una... ...de Cádiz, de una vista, de Cádiz... ...esto es de... ¿Esto es de aquí abajo? Esto es de Venecia, de Venecia... Esta es de la colección que tú tienes... ...de la colección que yo tengo... ...que tienes, que tienes por este lado más, ¿no? Sí, esto también es de Venecia... Este es el canal... ...esto es el canal... ...esto también son de Rota... ...de Rota... ...esto de Rota... ...del Cerrillo... ...está en mi playa, está en mi playa... ...está en mi playa, ¿eh? ...que te bañas tú allí y me lo comentaste la otra vez... ...que esto ya no existe, que este ya no existe... ...ya lo que queda, ya se ha degradado con el tiempo... ...y le queda un pico y eso... El pico barro, ¿no? El pico barro, que es muy significativo para los roteños... ...los echan mucho, que les gusta mucho... ...la última vez tuve que yo entregar un cuadro... ...me pidieron una de pico barro... ...esta de aquí es de Venecia... ...es de Venecia... ...aquí tiene unas tonalidades muy bonitas... ...esta la hicimos entre José Luis... ...acuarela, entre José Luis y yo... ...y está firmado Jiménez Pordó... ...porque cuando he hecho yo un trabajo con José Luis... ...siempre lo firmamos Jiménez Pordó... ...tenemos muchos trabajos hechos juntos... ...y firmamos Jiménez Pordó... ...como los dos nos llamamos de la misma Jiménez... ...seguimos... ...y esta de aquí es una pequeña colección, ¿no? ...la pequeña colección, aquí está Rota... ...está Rota, está de Venecia... ...y está Escocia, de Rota... ...y esto es de la isla de las Azores... ...la isla de las Azores... ...está nueva, vamos que... ...un amigo que es médico me las pasó... ...me gustaron mucho y digo... ...pues yo voy a hacer una pequeña colección... ...y hago como una especie de trístico... ...muy bonito... ...y este, esta panorámica... ...esta panorámica, está trabajada con textura... ...esta es de Ozuna... ...y está trabajada con textura... ...¿este de los últimos que has hecho? ...de los últimos, sí... ...que ha hecho, vamos... ...de los últimos que ha hecho ha sido este... ...este de la isla de las Azores... ...y este es una panorámica... ...que vamos, que tú te alejas... ...y se le ve la profundidad... ...y eso, pero vamos... ...que está trabajado... ...tiene mucho trabajo encima... ...tiene mucho trabajo... ...esto es como tú dices, capa sobre capa... ...y esperar sobre todo, tener mucha paciencia, ¿no? ...la acuarela no tiene ese problema... ...la acuarela puede hacerle y terminarla... ...hombre, tiene menos... ...tiene menos trabajo, ¿no? ...tiene menos trabajo... ...vamos, tiene también su trabajo... ...porque tiene que saber cómo... ...hacerle las líneas... ...hacerle los fondos... ...como te salgan las aguadas sucias... ...ya se estropea... ...es que eso, pincela que da, pincela que... ...que se queda, no se puede borrar... ...no se puede borrar... ...inmaculada, ¿y en este momento en qué estás trabajando? ...ahora estoy trabajando en más acuarelas... ...en unas acuarelas y tengo un proyecto... ...de hacer un cuadro también... ...para Rota... ...porque me quiero marchar dentro de dos años otra vez para Rota... ...y hacerlo también con eso... ...con del mar y eso... ...y quiero pintar unas marinas... ...y tengo planes de seguir pintando... ...para marchar a Rota dentro de dos años... ...¿tú animarías a la gente que tenga inquietudes?... ...yo a la gente que le guste la pintura... ...yo las animaría... ...porque la pintura es tan bonita... ...y siempre vas descubriendo cosas... ...siempre una cosa sobre otra... ...nunca se termina de aprender... ...con la pintura de... ...tanto como el óleo, el pastel, el acrílico... ...nunca se termina de aprender... ...hay gente... ...he oído que les relaja muchísimo... ...a mí me relaja mucho... ...a mí me relaja mucho... ...y si te desconectas... ...cuando estás inspirada, inspirada... ...desconectas de las personas y eso... ...y te pones a pintar... ...uno de los... ...José Luis, ahora que lo vas a entrevistar... ...él se desconecta totalmente... ...porque está pintando a todas horas... ...no se cansa... ...oye, figuras humanas no te he visto nunca... ...no, figuras no suelo yo pintar... ...a mí las figuras me gustan menos... ...pero vamos que también las hago... ...si me las encargan también las hago... ...pero yo soy más paisajista... ...me gustan más los paisajes... ...Maculada, que muchas gracias... ...que vamos a seguir conociendo un poquito más esta muestra... ...y ahora vamos a conocer a Tello... ...que a Tello no lo hemos entrevistado nunca... ...la primera vez... ...se estrena con nosotros en nuestro programa... ...y vamos a conocer también su obra... ...que ya la conocimos en su día... ...con esa muestra colectiva que tuvo con Isma... ...pero ahora lo vamos a conocer un poquito mejor... ...muchas gracias Isma... ...de nada, hasta luego... ...Tello González de Aguilar... ...Tello, que decías que esta es otra de las exposiciones colectivas... ...que ha tenido usted... ...y que comparte con Isma y con Joseles... ...que había tenido antes otra, ¿no? Sí, hace cinco años por ahí... ...aquí en este museo, con Isma... ...cuéntanos un poquito Tello, cuéntanos... ...cómo surge su afición por la pintura... ...eso es innato... No, eso, desde chiquitillo... ...que mi madre me ponía a dibujar... ...pero, no sé, ya... ...me fui al instituto y eso y lo olvidé casi... ...pero siempre tenía yo la sensación esa de que sabía dibujar... ...pero no dibujaba ni nada... ...y luego ya, cuando acabé el bachillerato... ...pues me dijeron a mi hermana, pues estudia bella arte... ...porque yo iba a ser magisterio, iba a ser militar también... ...me dijeron a mi hermana, pues estudia bella arte... ...y entonces me metí en bella arte y ya conocía a mis compañeros... ...y esos profesores... ...y ya me enseñaron a pintar y eso... ...¿y se ha dedicado a la pintura? Sí, porque no, a la enseñanza no... ...no, a la enseñanza no estaba... ...tuve un año pero no, no sé, me cansé... ...sí, ¿no? ...le preguntaba yo a Ismaa anteriormente... ...de que la pintura relaja... ...¿a Tello le relaja también, lo desconecta de la vida diaria? No, me cuesta mucho ponerme, me cuesta mucho... ...y eso Tello, ¿por qué? No sé, pues lo veo muy difícil, parece... ...lo veo muy difícil... ...pero bueno, lo hago... ...por lo menos lo intento y lo hago y eso... ...¿la exposición anterior era similar a esta o distinta? Eran, no eran pasteles, estos son pasteles... ...pasteles... ...otros eran liensos, liensos en acrílico... ...y este año pues he hecho pasteles y eso... ...he traído pasteles... ...porque los que hice la porción pasada... ...eran copiados de los pasteles que hacía... ...y eso... ¿Y esta es la técnica que le gusta de ellos? Sí, de nosotros sí... ...pasteles, hemos visto anteriormente óleo... ...hemos visto acuarela... ...¿a eso se le da también o no? Sí, también, a agua acrílica... ...porque estos pasteles los paso de luego a liensos... ...que los iba a traer aquí... ...pero dice mi compañero José Luis... ...que no, que trajera lo del natural... ...que el otro, que eran más bonitos... ...y por eso he traído estos pasteles... ¿Y los colores que le gustan? He visto colores tierra, los verdes... Sí, sí, los tres colores... ...el amarillo, el azul y el rojo... ...el marrón, el blanco y el negro... ...y luego el papel de la cartulina, que sea... ...muchos colores de cartulina... ...y el gris, el marrón, el verde... ...y lo combino con eso, con los colores que... ¿Y se acuerda Tello de aquel primer cuadro que pintó? Sí. ¿Qué pintó? Una vasilla de barro, me pensé que fue... ¿Ah, ya? Sí. Me regalaron un maletín de óleo... ...y entonces hice eso... ...pero no sé dónde está ese cuadro, no sé dónde está. Se perdió en el tiempo. Sí, sí, sí. Vamos a verla un poquito... ...vamos a empezar por esta esquina... ...y vamos hablando un poquito de la muestra que nos ha traído aquí. ¿Esto es campo? Sí, esto sí, esto es campo. Es un paisaje de la Sierra de los Filabres de Almería... ...que nos juntamos y unos compañeros... ...y vamos allí a pintar... ...algunos días al año. Ya sabemos eso. Este segundo que es otro paisaje... ...no es otro paisaje, sí. Aquí ya vemos más resaltar los colores que hablábamos anteriormente... ...esos verdes, esos amarillos... ...los azules... ...y el papel de la cartulina... ...del papel, y voy jugando con el fondo... ...poniendo el papel a lo mejor en la luz, que es la sombra... ...y a lo mejor en la sombra es la luz, el papel... ...y voy jugando con eso... ...en la hoja de los árboles, dejo el fondo en muchos sitios... ...y voy jugando con eso... ...y luego la sombra, pues le pongo marrón... ...como el marrón es la sombra... ...pues le pongo marrón... ...y luego el amarillo, el azul y el rojo... ...y el blanco y el negro, es eso. Es un paisaje natural, ¿no? Sí, 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 sí... ...es una calle, una calle de un pueblo... ...en las casitas y eso. Muy bien, este siguiente es otro paisaje, ¿no? Otro paisaje, sí, de las montañas... ...y las montañas, sí, son encinas... ...encinas, ¿no? Sí, por allí. Y este cielo está muy oscuro... ...sí, porque a lo menos estaría nublado, o algo, sí... ...a lo menos estaría nublado, parece. Muy bien, el siguiente seguimos con más paisajes... ...es una alberca que hay allí para regalar... ...una alberca de aquí, ¿no? Sí, una alberca, sí, una alberca para regalar... ...de Almería, me ha dicho, ¿no? Sí, de Almería, ¿no? Son paisajes. Sí, 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 de allí de... ...nos vamos ahí a pintar, unos compañeros. Pero compañeros de la facultad cuando estudiaba, ¿no? Sí, y lo seguimos viendo y eso, nos seguimos viendo... ...y seguimos siendo amigos, compañeros. Muy bien, seguimos viendo más paisajes de campo... ...es más de tierra, como ahí estamos viendo. Sí, sí, por el plano y eso. Entonces aquí solamente ha traído pasteles, ¿no? Pasteles y oleo también. Y oleo también, ahora lo vamos a ver, vamos a ver cuáles son los... ...seguimos viendo. Una huerta, una huerta con verde. Este, una huerta... Sí, porque antes hacía, al principio hacía los verdes con el amarillo y el azul nada más... ...porque me llevaba el amarillo, el rojo y el azul. Sí. Y entonces me decía, que es falta de sentido no llevarte a la sierra... ...que los árboles son verdes, llevarte verdes, varios verdes. Y ya, pues, hace dos años, pues, me compré, utilicé los verdes. Un verde claro, un verde oscuro y un verde más medio. Sí. Y ya, pues, meto verde en los árboles. Antes lo hacía con el azul y el amarillo, o con el amarillo y el negro. Y con eso me apañaba. Seguimos viendo, eso sigue siendo paisajes. Paisaje, el 8, este, que es muy bonito. Este también es de aquella zona, ¿no? Sí, sí, ese de allí, del amarillo, sí. De la sierra, de Baza. Este es más, este de la esquina lo mismo. Otro huerto, otro huerto, sí. Este, este de la esquina. Esa es una cortijada que hay allí derrumbada, muy antigua. Esta derrumbada de pizarra y eso. ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué es lo que cuesta más trabajo? A mí ponerme, ponerme. Las ganas, ¿no? Las ganas de poner piezo. No sé, mis amigos se ponen encantados. Bueno, también les cuesta, pero se ponen encantados allí a dibujar. A mí me cuesta, pero me pongo, al final me pongo y hago algo. ¿Cuántos cuadros tiene, Tello? No sé, tendré, tendré, tendré unos 400 por ahí, pero no son grandes, son pequeñitos, unos 400 por ahí tendré. ¿Este también es suyo? Este también. Este es de Soria. ¿Este es de Soria? Este es de Soria, sí, este es de Soria. ¿Este es de Soria? Sí, este es de Soria. Este también está hecho con el gris de los, de eso. En vez del gris del papel, pues hay gris de pintura, también igual. Este de aquí y ahora este también, que es de... De Soria también. De Soria también, ¿no? Son roble, roble. Muy bien, Tello, y seguimos. Este también de Almería, del pastel de Almería. De Almería, ¿no? Este es de... Este es de Almería y eso. También con el verde que utilizo ahora, que he comprado. Amarillo. El amarillo, el verde y el azul es que va muy bien. El amarillo, el verde y el azul. Este también de allí, de un sitio de Almería, que hay un río. Está muy bien, está muy bonito eso. ¿Y este de Almería? Sí, este de Almería, sí. Este de Almería. Y llegamos a esta esquina, a esta esquina. ¿Este de dónde es? Este también de Almería, sí. Este también de esa zona andaluza. Sí, de Almería. Y ese de allí, de Soria. De Soria, que es óleo. Y ese de Almería también. ¿Cuánto tarda, Tello, en pintar un cuadro? Porque si dice que le faltan las ganas, cuando se pone a pintar, ¿cuánto tarda? Esto es una hora y media, los chiquitillos, esto es una hora y media, así. Sí. Y esto, pues, de vez en cuando le voy dando... Es también una hora y media, por ahí, lo que tardaré. Y las texturas le gustan a Tello, porque hemos visto a Isma, que acaba de meterse en pintar en textura. ¿Qué le parece? Pues sí, bien. Me parece bien, no sé qué decir eso. No sé. Que su pintura es rápida, que se pone a pintar y tiene que terminar el cuadro, ¿no? Sí, sí, sí. Pero luego lo voy retocando, a lo mejor lo voy viendo que algo que no me gusta se lo voy quitando, lo que veo que no me gusta se lo voy quitando, y luego lo retoco otra vez y eso, y lo voy retocando de vez en cuando. ¿Y qué más le gusta pintar a Tello, aparte de paisajes naturales? No sé. Me gusta copiar los bocetos estos, me gusta llevarlo a lienzo. Sí. Me gusta copiarlo. Es lo que... Con acrílico o con óleo. Que le preguntaba yo antes a Isma que la exposición al título es muy bonito. Tres amigos, tres pintores, tres estilos. Sí. Porque son tres estilos distintos. Sí, cada uno tiene su manera de pintar, más o menos. Sí, porque José Luis pinta muy bien la acuarela, los rincones de esas y eso. Y Isma también pinta muy bien, los bodegones y los paisajes, pinta muy bien. Sí, sí. Se conocen desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Usted hizo la conjunta con Isma en Osuna, ¿no? Sí, sí. Resultó muy bien, muy bonita. Sí, sí, estuvo muy bien, sí. Y esto me ha dicho que ella ha sido, vamos, que os ha animado a hacer esta muestra, ¿no? Sí, a hacerla, a hacer esta muestra, sí. Sí, sí. Bueno, pues a pasarlo bien, a disfrutarla y a que la gente venga a verla, ¿no? Sí, sí, sí. Pues te oye, muchas gracias. De nada, María de Valle. Gracias. Gracias. Y en esta tercera parte de la sala de exposiciones están los cuadros de alguien que ustedes seguro que conocen perfectamente, que yo siempre se lo digo, pero que es así, que lo ven en cualquier rincón de escena. José Lé, que aquí tenemos un poquito de tu obra. Cuéntanos un poquito, porque yo le he preguntado a Tello y a Isma también, ¿esa afición por la pintura viene de hace... De siempre. De siempre. De siempre. Yo vivía enfrente de la Torre de San Juan, la calle Comedia número uno, y hay un balcón que enfoca justo a la torre, y yo me recuerdo con ocho años pintando la Torre de San Juan. Sí. Hombre, no me salía bien, pero de luego lo intentaba. Lo intentaba. ¿Y cuántas veces después has pintado la... Claro, tantas veces. Y después en Sevilla, mis padres vivían en la calle Cardenal Espínola, que es una calle que va de la Gavidía a San Lorenzo, y desde el balcón el enfoque justo es la torre de San Lorenzo, y también la pintaba desde el balcón desde que yo tengo conciencia. Entonces he pintado torre, esa me gustaba más trabajo, porque esa torre le pasa como a Santa Cruz, que es rectangular, es una base de almohades y es rectangular. Entonces he pintado siempre torre y siempre edificio. Y después yo fui estudiante de arquitectura, frustrado, y este tema de la construcción, y eso es que me llena desde el punto de vista artístico y desde el punto de vista constructivo y todo esto, a mí no me cansa ver un edificio. ¿Los pintores veis cosas que los demás no vemos? Sí, sí. El sentido de la vista en un pintor es diferente al que no lo es. O sea, la fuente de placer que representa la vista es diferente al que es el oído o el olfato o cualquier otra circunstancia, por ejemplo la sensibilidad en las manos, los animales, hay mucha gente que los animales los sobrecogen, ¿no? Entonces es un instinto nato que tienen los seres humanos, cada uno en una medida. Eso lo hace. ¿Qué color? ¿El que le gusta a José López? Hombre, yo siempre pensaba que el amarillo, no sé si es probablemente porque el que tenga más fuerza y el que sea más alegre. Vamos, ya después no eres aficionado a un color, eres aficionado a los colores. Esa la madurez. Claro, y además eso lo va dando los años, ¿no? La técnica es distinta. No será lo mismo hace cuadros de diez años a hoy por poner una ficha sencilla, ¿no? Se evoluciona. Evoluciona el sentido de la vista como en el músico evoluciona el sentido del oído o en el que el negociante evoluciona el sentido del negocio, ¿eh? Pues son cualidades humanas netas. ¿Cuántos cuadros tiene, José L? De esa hija tengo muchas cosas. Cuadros, cuadros no, porque en realidad me ha interesado más hacer el recorrido por la ciudad, analizarla, ver los distintos aspectos, ver qué podía yo convertir en cuadro, más que el cuadro terminado. El cuadro terminado, a quien más le interesa al profesional que vive la pintura. Yo he vivido de otra cosa. Entonces me he dado al capricho, pero el capricho a veces es muy interesante. Tú si pudieras hacer lo que quisieras, hombre, hombre, que te voy a contar, ¿no? Exactamente. Entonces me ha interesado más la panorámica que el cuadro terminado. Pero vamos, acuarelas de estas terminadas de este estilo, que son 30 por 40, yo calculo que llevo unas 250 de de esas hijas bien terminadas. Y después apunté más de mil, más de mil. Que le preguntaba yo anteriormente a los compañeros, que qué bonito el título de la muestra, a veces que hablábamos al principio, que Isma se movió, se movió para unidos a los tres y habéis conseguido esta exposición. Sí, además yo os voy a ir aclaro que, hombre, porque llevamos ya tiempo juntos, que no puede haber influencia. O sea, somos tres pintores tan diferentes que no puede haber influencia. Pero precisamente eso es lo bonito. Por supuesto que somos amigos y por supuesto que somos pintores, ¿no? Entonces venía de golpe cantado eso de poniendo primero la amistad, que es lo que he ido a poner. Claro, que se sigue levantando tan temprano. Sí. ¿Al alba? Al alba con las luces, porque las luces madrugan más que yo. Claro. Y más que la gallina. Lo primero que viene es el heraldo del alba, es el primero que llega. Y eso despierta la vida. Y en el pintor la vista. ¿Y en este momento en qué trabajas, José Luis? Pues en invierno no se puede salir, porque, hombre, yo he hecho tantas horas presentado al frío, que se puede coger una enfermedad, ¿eh? Entonces lo que hago son cosas en casa, y en casa lo que hago siempre es la figura, la figura humana. La figura, los caballos, de las películas del Oeste, que empiezo a copiar indio y caballo con fruición, porque el caballo me gusta mucho y se me da, se me da el tema. Entonces trabajo la figura y después son los edificios complemento lo que yo creo que es mi formación, ¿no? Que es dominar la pintura clásica. Total, que en casa tiene pintura por todos. Por todos lados. Además huele a guarrar desde lejos. Que me huele, me suena a Bartolomé Esteban Murillo esta parte. Hemos querido elegir en el año de Murillo. Claro, de los 400 años. Hablamos un poquito, José Luis, porque aquí tenemos, vamos a empezar por esta esquina. Los niños comiendo fruta. Los niños comiendo fruta, que muy... Sí, ahora hace unos días hemos tenido en la academia una conferencia de don Enrique Valdiviezo, que es un experto en Murillo de primera línea, quizás de los estudiosos, vivo es el primero en el tema de Murillo, y su conferencia eran los niños y las figuras populares en la pintura de Murillo. Ahí él hizo una conferencia muy salerosa, en la que hablaba de temas muy humanos, y efectivamente estos son niños que están posando, y son niños probablemente sean niños de su familia, son niños que están bien criados, que son un poco pillos, y que las escenas que están haciendo son amables. Eso es una constante en Murillo, ve el aspecto amable de la vida. Yo entiendo que es el que debe hacer un pintor. La parte más popular, más cercana. Y más humana, más humana porque él era un pintor humano, él es, me parece que es el último de tres hermanos, él tiene un montón de hijos, desgraciadamente se le muere también otro montón, entonces la muerte anda era muy grande, entonces en su pintura hay siempre el lado amable, que hoy diríamos el lado para la esperanza. Hoy que se enaltecen muchas cosas que son de orden normal, se les da unos títulos muy rimbombantes, se podría decir que es el pintor de la esperanza, porque a pesar de las pestes, del hambre y de la miseria, la vida, la vida sonriente y la vida alegre siempre florece. Esta es Santa Justa, patrona de Sevilla, como sabemos, alfarera y trianera, él las pintó muchas veces, las pintó juntas y las pintó separadas, debido a ser un tema que en Sevilla era bastante recurrente. Yo personalmente no he conocido en Sevilla más que a una sevillana que se llamara Justa y a otra que se llamaba Agustina y Rufina no he conocido ninguna, luego las patronas de Sevilla, que son santautas y denta Rufina, no tienen demasiados seguidores, sin embargo las tiene en nombre de reyes, cuando la vienden las reyes no es la patrona de Sevilla. La Sagrada Familia, que no podía faltar, eso es uno de los cuadros que Murillo mejor ha sabido recrear. Además un dios benevolente que está rodeado de niños chicos y que está en el seno de una familia que es la familia ideal, donde ella está sentada porque es la madre y él se incluso pone rodillas delante de su hijo que es el niño dios. Este cuadro sería muy interesante, porque hay un escritor sevillano, se llama Cabestani, que murió me parece en 1920. Este Cabestani fue profesor de Derecho y era un tío, una especie de pemán, un tío que haciendo de una gran alcurnia, luego tenía una poesía popular muy bonita. Y hay un canto que es al invento de la mantilla en el que el señor convoca entre los ángeles sevillanos un concurso para ver que tocado le va mejor a las mujeres. Yo para mí Cabestani vio este cuadro y vio ese jaleo de los niños con el Padre de Dios. Ese poema puede venir de ahí. Puede venir, puede venir de este cuadro. ¿San Francisco? Sí, ahí abrazando a Jesús. Ese cuadro es precioso. Ese cuadro está en el Museo de Sevilla, tiene tamaño natural. Yo lo he visto desde chico, que empecé a entrar en el museo con 13 a 14 años y me ha llamado siempre y siempre la atención. Y es muy bonito este cuadro porque si la foto es buena, yo la que tenía era buena, se ve la forma en la que trabaja Murillo, que para mí es muy importante cómo han trabajado los maestros. Porque te van indicando un camino, incluso te van diciendo si el camino que tú llevas es más o menos acertado. Murillo que pinta tan requete bien, yo entiendo que empieza los cuadros de memoria, incluso los empieza sin modelo. Y después cuando tiene el cuadro un poco avanzado, es cuando él busca modelos para hacer la última costura del guiso y darle fidelidad. En este cuadro, en el original, se ve aquí un barrido de un color anaranjado, que es el cambio del tamaño de la cruz que él hizo. Esta cruz la debió poner muchísimo más ancho. Entonces hay un momento en que se ve basta, porque domina mucho en el cuadro, tiende a disminuirla, que él realmente cuando pinta la cruz la pinta siempre pequeña, en contra de Velázquez, que la cruz del Cristo de Velázquez es anchísima, entonces él pinta directamente sobre arriba y arrastra un poco de colorido, y eso lo deja en el cuadro y lo incorpora al cuadro. Hay unos arrepentimientos aquí, en el borde del hábito, en el que él va corrigiendo las anchuras, ya una vez que tiene el modelo delante. Entonces yo he querido reflejar hasta los arrepentimientos que él hizo, y por supuesto que me enseña a mí, porque él me dice este tipo de cuadro, que es laborioso, cómo lo hace. Yo entiendo que empezaba pintando en memoria, y luego después corrige y ya tiene un amigo, un compañero, un cura, que le dice, mira, te vas a poner ahí con el hábito, y es donde él ya ve que la cintura salió ancha o que el pie salió pequeño. Y la característica también de Murillo, esas tonalidades eran muy perfectas, ¿no? Muy perfectas, sí. La reproducción del colorido de Murillo es casi exacta, y además, esto es muy importante, porque la paleta de colores de estos pintores era muy corta, muy corta. Había muy pocos colores. Yo entiendo que con cinco o seis colores, yo he hecho lo mismo, ¿eh? Coger cinco o seis colores y no salirme de esos colores. Y sin embargo, ellos logran una sensación de realidad grandísima. Sí. Eso es dominio. Por eso le llamamos maestro, dominio de la técnica. Efectivamente. Otro de los niños que hablábamos anteriormente, como el de la esquina. Sí, jugando a los dados. Ya este es un poco más pillo, porque hombre, empezar los niños a jugar no es bueno, pero realmente él reconoce que eso es algo que está en la cara, incluso las pocas monedas que tiene, ya la están jugando. Este es un poquito más difícil de digerir, ¿eh? Porque si es mi niño, yo le doy en el pescuezo. Y empezamos ya con la saga dedicada a Éxica y en este caso, aquí está el Palacio de Peñaflor. Estos son recientes, José Luis, o esto ha sido una colección que ha ido a lo largo. Verá, este es de hace dos años y el día que yo acabé esta acuarela, vinieron los técnicos y empezaron a montar el andamio para hacer el arreglo de esta fachada del Torreón. Luego lo acabé el mismo día que ellos empezaron a hacer los cambios. Por eso aquí el zócalo de esta parte de la fachada es todavía blanco, ahí ya está descubierto y se tonificó de verde, porque realmente era verde. Lo que pasa es que ahí con el rebote del agua, de la lluvia, se degradó mucho la parte de estuco. Y eso es lo que explica el blanqueo de toda la fachada. Además, el blanqueo está a la altura de una mujer con una escobilla. Es decir, que era así. Eso es así. Esto ya es precisamente de este verano, en el que ya ellos han repatado la obra, la han entregado, entonces desde enfrente, alrededor de las nueve o las diez de la mañana, hice yo este cuadro, porque entiendo que si no le ponía luces violentas, se iba a ver bien, bien, bien el colorido en el que hoy ha quedado el cuadro. ¿Cuántas mañanas ha dedicado a ese? Ese es un mes entero, con sábado y domingo. ¿Sábado y domingo incluido? Ese tiene un mes entero de trabajo, sí. También es que me para la gente y me charlan, y como la gente hay que charlarle. Además, donde se pone la puestada principal. Sí, sí. Eso es por la tarde. No quería luces violentas, sino los matices. Eso es, los matices que da esta piedra cuando no hay una luz violenta. Esta es una piedra, la misma que es la del zócalo, que es una piedra caliza, que tiene la virtud de que te puede tirar rosa, te puede tirar dorado, tiene muchos matices, es muy bonita. Y ahora mismo se expresa la puerta tal como la dejaron las que lo hicieron. Y esta parte, ¿está de aquí? Eso es una vista de un poco, eso es, con el trampantojo de ese. Ya recuperado, ¿no? Exacto, exacto. Ahí se ha hecho, yo creo que eso se ha hecho bien, aunque siempre una restauración es discutible. Yo he oído muchas personas aquí, vamos, yo sin haber hecho una encuesta soy el que más sabe de lo que piensa la gente, porque es que un mes ahí da tiempo ahí comentarios de todo tipo. Todo el mundo le dice una cosa u otra. Exactamente. Entonces hay comentarios de todos los tipos. Pero bueno, tampoco estamos acostumbrados a que se restauran edificios aquí, con lo cual, probablemente ni los que hayan hecho tengan excesivo entrenamiento, ni el público que lo ve tampoco. Claro. Lo cual ahí, esa sorpresa... Claro, es verdad que estábamos acostumbrados a ver palacios de otra forma, a verlo así, se supone que era como estaba antiguamente, ¿no? Entonces hay comentarios para todos los gustos. Pero bueno, lo que sí es verdad es que no estaba así, se ha hecho y lo ha hecho hecho queda, claro. Y plasmado. Y plasmado. Y plasmado. Bueno, entonces esto del verano pasado, ¿no? Sí, del verano. De verano pasado, esta secuencia dedicada al Palacio de Peñaflor. Y entramos en otro apartado, aquí Santa Cruz. Santa Cruz y las vistas que yo cojo, que voy por una calle y me sorprende una vista a una hora. Y entonces yo no medito mucho sobre lo que voy a hacer. Aquí hay que ir un poco a la impresión que te produce el elemento, y es la hora que te lo produce y desde el sitio. Y si tú ves que allí es factible sentarse y hacer la acuarela, es como yo procedo. No procedo de una forma analítica. Bueno, pues ahora le toca a este monumento, yo voy a estudiar, a ver si esto es mejor, esto es peor o no, porque no me llevaría a tener mejor punto de vista que el que te dice la intuición. Tú te pasas a la hora que hay luz, por supuesto, y empiezas a ver, y tú dices, ahí hay un cuadro. En resumen, que todo está muy meditado. Hombre, o no. A veces todo se medita mucho. Sí, sí, es más de lo que parece desde luego. Santa Cruz, Santa Cruz del patio. Este es un recón bonito, que aquí dentro también se haya una pintura. Sí, ahí tuvimos la suerte, gracias a don Esteban, de poder hacer su sinsoga. Él quería que se restaurara, ya que yo no tenía restauración posible, si hizo otro. Este acuarela conserva todavía aquí la anotación, primeros días de agosto, de 17 a 8 y media de la mañana. Porque es real, vamos, esta luz es real y responde a esa época del año y a esa hora, sí. Esta es de la calle Jesús Sinsoga, esta de la fachada, Santa Bárbara. Esta es de Santa Bárbara, de la fachada, con el azulejo este que ayer me decía una señora, mayor que yo, que ella recordaba que esto había estado un poquito más para acá y que tenía un tejaro, un tejaro de teja, y que aquí en una restauración cambiaron eso y quitaron el tejaro. Yo estoy de acuerdo con ella y lo recuerdo vagamente. Pero yo también recuerdo esto sin azulejo. Yo entiendo que este azulejo del año 54, tenía yo siete años. Y esto no es histórico. Esto se hizo por una devoción, por una circunstancia especial que viviera… El Sagrado Corazón de Jesús. El Sagrado Corazón que tiene una gran devoción en ella. Exactamente. Y ellos fueron pioneros en esa devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Esta es una de las portadas muy bonitas de San Juan. Esta es la puerta por donde se accede al museo en la actualidad. Sí. Esto tiene una virgen en talla de madera que está muy degradada y está en el interior de la iglesia porque ya incluso temían, aparte del desgradado que tiene, temía que se robaran. Y un artista garinesi bastante bueno, del que no diré el nombre porque no quiere, va a hacer una réplica en piedra artificial y la va a poner ahí y vamos a dejar eso… Esa carie la vamos a dejar. En piedra a lo mejor podemos adivinar quién es. Podemos adivinar quién es. Podemos adivinar. El Palacio de Garcilaso. Sí. Yo viví aquí al lado, la Casa Casa Esquina, en la Comedia Número 1. Esta casa es realmente preciosa. Está una portada muy curiosa porque se conserva hasta el documento del contrato y tal y que. Esto es de 1.700 y pico. Están hechas en arenisca, no están hechas en caliza. Es una portada interesante y una luz a media mañana que le favorece mucho. Seguimos más adelante, el Valde Hermoso. El Valde Hermoso con el sol y nublado. Y nublado. Son dos tonalidades distintas. Esa es la misma portada, pero distinta. Exactamente. Aquí se ve muy bien la influencia que tiene la luz en general, los monumentos y de luego en mi pintura en particular. Lo que pasa es que esto es tan soberano que esto admite esta tristeza. Esto te habla como de un pasado histórico que parece que se va fundiendo en el tiempo. Pero realmente lo que nosotros podemos presumir es de luces. Esta manchita blanca que tiene es que me llovió. Vamos, que empezó a llover. Le pilló el agua. Le pilló el agua. Claro, que si se moja la acuarela es lo que tiene. Se joroba que lloró a todo. La puerta del Palacio de Alcántara, que es de mi querida academia, porque nosotros tenemos la primera crujía, como tú sabes. La tiene ahora mismo en utilización la academia y nosotros tenemos la mesa de reuniones detrás de este balcón. Es una puerta que es una maravilla. Afortunadamente, dentro de las aberraciones que se hacían, se tiró el palacio entero. Entonces, estos rotos que tiene la altura de esta puerta, esto es de los cubos de las ruedas de los carros. Vamos, en este caso de las carrozas, ¿o no? Entonces, está así degradado. Sin embargo, tú cuando entras, te encuentras con tres escalones. Y es que los arquitectos que lo hicieron, el derribo entero del palacio lo dejaron ahí. Con esto ganaban tres escalones que te quitabas de arriada. Y además, dejabas todo el instituto en plataforma única, porque esto sube conforme va para la calle o no. Entonces, ahí está el palacio con toda seguridad. Ahí está. Está el derribo. José Luis, ¿18 son? 18 cada uno. Bueno, ¿eso es medido también o ha dado casualidad? Verá, yo sabía que mucho más no cabía. Incluso Isma ha tenido algún problemilla de espacio, ¿no? Entonces, porque ocupiera. Y además, 18 se lee bien a un pintor. Ya, vamos. 18 hay... ¿Qué os dice? Porque usted está acostumbrado a que la gente se pare y le diga de todo. De todo... Bueno, la gente lo que más me dice es que en manos tiene usted. Ah. Y yo le digo a la gente... Siempre le digo bueno, ¿eh? De todo cuando digo de todo, bueno. Yo le digo a la gente a la que no nos oye nadie, que tengo buenas las manos y el culo, porque estoy sentado muchas horas. Entonces, la gente se lo toma a broma, pero no es broma, ¿eh? Está claro. Yo sentado en el banquillo no padezco de ningún dolor y eso es importante para lo que yo hago. ¿Cuántas exposiciones ya, José Luis? Unas nueve o diez, no me acuerdo. Nueve diez, ¿no? Por ahí. Si se puede, pues será alguna más. Y si se puede, que sea tú la que me pregunta las cosas. Eso, claro. Que digo yo que esto ha sido una iniciativa bonita. Tres pintores, tres estilos distintos, cada uno con su particularidad. Pero sobre todo, como se dice en el cartel, muy amigos. Amigos, ¿no? La vista por delante. Sí, sí. Además, hablamos mucho de pintura. Lo que pasa es que no nos escuchamos. Eso no tiene nada que ver, eso es lo normal. Cada uno va a lo suyo. José Luis, que muchas gracias. A ti. Enhorabuena. Muchas gracias. Y nos vemos en las calles. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Y nos vemos en las calles. Son. Hasta luego. Y nos vemos en las calles. 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 Cuando el barco llega a la ciudad, las mujeres salen y los hombres solos bajan a los bares Y esa noche todo vale Y sientes tu corazón de atirar el ritmo de esta milonga Que es la milonga del marinero y del capitán Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer Y se movía pero también que fue mirarla y fue perder Todo por ese cuerpo y esa promesa ¡Gracias por ver el video!